Oye, no mames, hoy si podemos ir a las carnitas wey Puede cheee Tu que eso que di algo habla wey Dejalo, te va a decir Estoy buscando una puta papeneía idiota Ahí está, las tortas de tu amane ¿Cuánto mami? No wey, pensé que no No, no dije a la señora, te lo juro wey No mames ¿Quién opina que le pase? ¿Quién opina que le pase? Tu veías que eres la señora, la neta Todavía volteó wey, te guardaste de ver Wey, es que yo la vi neta desde que venía hasta allá wey No la vi decir Yo nunca les he gritado a las señoras Por aquí lo único que conozco es el Hotel Popline Ya deja de estar viendo porno Fernando Mira wey Ay, ese pelón Pelón Firmala chico Firmala chico Firmala chico Firmala chico Firmala chico No mames, creo que yo me vio que me estaba llamando wey Es pombo Me siento un dalmatas wey Esa pinche hueva así No se ve su cara wey Es que lo sobre Esa cosa de ahí Ahí viene, ahí viene Si le alcanza, si le alcanza ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Está bien bueno su tamal señora! ¿De que la pediste tu pendejo? Demasiado faltoso wey Muy faltoso La casa de nuestros chavos Estaría chido, ¿no? Hey, hey, hey Carnales, ¿cómo están? ¡Qué milagro! Oye, tranquilo viejo Carnales Ya los extrañaba Ya tenía tiempo sin Haber grabado un videíto Estábamos en el Estadio Azteca Pero Pues hoy venimos a comprar nuestros abonos Chéquense nada más Está chino, ¿no? Sí, wey, aquí está flipante wey Aquí está chico Ve de poca madre Wey, aquí está poca madre Son dos modalidades de abono Uno de ellos es Para Temporada de 19-20 Contruye todos los partidos que jueguen la América Central Local Incluye los tres clásicos Incluye Hasta Bueno, la liguilla completa Hasta la final Y también incluye Lo que es Todos los partidos de contra campo El otro abono es el de solamente el torneo Es este Torneo apertura Bueno, incluye hasta el cuarto de final Y solamente incluye ahí Chivas Temporada de 19-20 es por todo un año Sí Y el de torneo apertura Solamente es por seis meses Ah, sí Y todos los partidos de hasta la miguilla El ejemplo de que la América Juega hasta la final Pues no lo incluye La apertura Solamente incluye hasta cuartos de final La obra del cuarto de final También es black Estos incluyen barrio libre de elementos de vida Esto de la parte baja del estadio Pasa parte de la sonda roja Y solamente las dos primeras filas De arriba hacia abajo Exacto Chavos, ya vamos a pagar los abonos Nos dijeron que en la taquilla aquí Justo donde Llegó el pollo 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 ¿Quién llegó? Llegó el pollo Llegó el pollo Llegó el pollo Llegó el pollo Pues ya Ya nos explicaron bien Cómo va a estar el asunto Ya elegimos nuestros lugares donde siempre Y pues bueno Pues ahorita nos vamos a dirigir Ya a pagar nuestros 3 abonos Para toda la temporada ¿Que fueran los partidos esta hora? No ¿Por qué? Porque me tendría que levantar temprano Bueno, a las 12 o a medio día está bien No De todas maneras no los van a poner No seas pendejo Wey, pedita, carnita asada Chingón No Levanto a las 10 de la mañana Y no me levanto Tienes todo el día para empeorar Oye, no, si Porque si podría venir No, si Baños Si estás viendo esto Cámbialo Chavos, miren nada más Con quién estoy Con Freddy Mercury Obviamente Ah no, su chamarra Perdón No te avientas wey No, porque me voy a quemar el A ver, aviéntate No, porque vas a rodar Va wey Ah, cabrón Ya wey, es que no estaban Ya disponibles los abonos ¿Por qué? Entonces cuáles les dio No, pues ya sabes cómo es Ya Dijo no, hasta que estén otra vez Que no estaban liberados O sea que se los anotaron mal Ajá O sea que ya no estaban liberados, perdón Ajá Porque nos tardamos No tiene nada que ver ¿Y luego? No, dijo no, que no, que se espera ¿Cómo que se espera? Pues sí wey ¿Tú qué le crees? Ese wey es la peor mamada del mundo No saben ni por qué estás grabando esto de tu puta ¿Cómo me acuse o con qué los...? Ah, con los boletos Bueno, muestranos El pavo ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! Rápido Ah, con los botones , luca Cuatro Tala ¡Suscríbete al canal! 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 más, que preciosidad de estadio en donde encuentro la casa del equipo más grande de México y miran, otra cosa que les decía, ahí van a ya quitaron ahí donde estaban las bancas antes, las van a pasar allá que yo la verdad, le veo como una excelente decisión, porque ahí ya no va a estar guardada y pues bueno, ya van a tener que, ya van a poder verlo super bien listos, una, dos pero lo más fuerte que se pueda listo aquí una, dos listos chicos, una, dos, tres ya está la alarma uno más están listos chicos una, dos, tres espero que les haya gustado que hayan conocido un poco más de este hermoso estadio y que bueno pues si alguno de ustedes que ven este video pues va a comprar algún abono pues este sea un poco, ahorita voy a explicar un poco de las zonas ah, las zonas ah, poco de las zonas ah, carajo de las zonas miren, rápido lo que les decía la zona platino esa zona roja por ahí por ahí, por ahí esa zona roja que se ve ahí toda la temporada tiene un precio de ocho mil pesos ocho mil doscientos aproximadamente yo les voy a recomendar sinceramente que pues si pueden compren esta zona la que está acá acá arriba que es la zona trescientos te cuesta tres mil tres mil doscientos toda la temporada realmente cuando es un partido de alta demanda pues no siempre se llena excepto de si la América llega a la final entonces cuando realmente el partido no es de alta demanda pues por ahí te puedes te puedes pasar realmente nunca se llena entonces pues no es algo como recomendable porque no hay como una división de esta zona a esta zona y la diferencia son cinco mil pesos los cuales te puedes pasar por ahí sin ningún problema hey carnales pues hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado espero que se hayan divertido espero que hayan conocido un poco más del estadio Azteca y pues no olviden darle like al video suscribirse al canal y nos vemos en la próxima y y ¡Suscríbete!